a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclavrijillos de la tag y del canal se acuerdan de este post se acuerdan de esta foto esta que se viralizó y tiene más de tres millones de reproducciones no aquí pues mi área se ve muy chavala muy jovencilla y por eso también tenemos esta contestación que dio dalas jaja me acaba de enterar de que hay enfermos hijos de la gran pú que recuerdan y a ti tenga conveniencia difundiendo una foto en la que mi ex parece una nena pequeña y de ahí lo usan para llamarme de todo a combar acompáñame a ver la realidad además en este directo ella tenía 17 y yo 20 no 16 ni 15 como se dedican a fingir los payasos hijos de la gran pú quien habría dicho que tuviese 15 capas uno que otro pues es del 19 del 8 del 2014 disfruta de tus dos minutos de enfermitos aplaudiendo te que en breve te volverán a condenar criminalmente otra vez por todos los delitos que has cometido la falsificación documental y el robo de mi perro capodos un peto net ustedes saben que los clips que se estuvieron viralizando desde el pasado con mi área joven los compartieron fans pambisitos haters o sea no ha sido mi área y luego de la sacó un vídeo respondiendo no a esos clips o al menos una parte de ellos de hecho también le contestan a la noticia pero ya es otro cantar entonces no fue mi área la que hizo difusión de esos clips esto menos o sea esta foto la han estado compartiendo otras personas aquí la chica silvia y entonces dalas nuevamente se dirige a mi área no y ahora creo que está de vacaciones dijo que se iba a ir a amsterdam si mal no me equivoco bueno luego tenemos este citado talas nuevamente mencionando a su ex mi área luego se llena la boca diciendo que ella no para de mencionarle y entonces tenemos el tuit de serena expone editar a conveniencia os dejo los primeros minutos del directo y decidme si se ha editado algo postdata en ese directo mi área había cumplido 17 años hacía sólo dos meses bueno digamos que no cambia mucho la cosa aquí no pero sí que es verdad que darás darás cuando pone su post comparten más fotos no y aquí lucen con las mismas prendas miren esto 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 el mismo estilo de cabello y no se le ve tan tan joven como en este no sea igual se siguen viendo jóvenes pero aquí se veía un poco más es un directo por lo tanto tiene que haber sido pues algo de una obra no sé cuánto se llega a ver se llega a ver de cuánto es el directo no se llega a ver no más tendría que buscarlo para una pereza no la cosa es que la chica serena expone quiero pensar que esa chica ha dicho de que no ha editado nada simplemente se compartió y ya y aquí salió la foto no sé quién habría compartido primero pero bueno que hice la people en el vídeo que hizo para defenderse dijo éramos adolescentes ella lo era tú no dalas eso dijo verdad verdad que cuando lo reaccionamos adolescente tu pendejo no mano no no te cueles no te sumes exactamente la organización mundial de la salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta entre los 10 y 19 años pues dalas tenía 20 supuestamente no 17 y yo 20 ya listo no era adolescente y pensar que darás conocía a mi ore a sus 15 si así se veía los 17 recién cumplidos como se veía sus 15 simplemente asqueroso conocía a mi ore a sus 15 había más vídeos y difiero de tu acusación con esta imagen espero y entiendas que si es una edición de la hostia para que le pone nuestro usuario es que no es una edición fotográfica no ves que es un vídeo alma de cántaro y que abajo sale la segunda cámara que hace los planos de frente se ve más pequeña porque da las está sentado sobre su regazo sí pero igual sigue sin quitarle lo menor que era miare entonces alma de cántaro joder qué buena frase no es edición acaso no ves el vídeo ya llegó el primer enfermo a defender la pedo de su amo y señor de seguro eres igual de enfermo no quita que la conoció cuando ella tenía 15 y en ese directo era menor de que era menor era menor de que era ilegal pues no no era ilegal al parecer no si tenía 16 y nada no dice que tiene 17 en este entonces no mejor descargue en ese directo que el subnormal seguro y lo elimina para luego fingir que es todo mentira y editado dalas en las noches dime onicha miare dime onis vaya enfermo con lo de su hermana esto y la estafa que le hice a sus seguidores me sorprende que siga teniendo carrera están etiquetando la la fan de dalas y al mercurio este a lo que pasa es que este man dijo como que está editado creo no voy a buscar su tweet va a decir que si ya tienes el link turbio el dalas es un enfermo lo peor es que se agarra de eso para atacar a miare es que miare no ha dicho nada siquiera no ha dicho ni pincho a ver los citados así se ven chavas de 19 18 con hijos de pú de 28 a 30 no son maduras para su edad son víctimas de y manipulables a más no poder fácil y claro no son de alto valor ni merecedoras de un hombre maduro porque eso no lo haría alguien maduro a un autor fleric urgente dalas miente de nuevo no existe ningún tipo de edición en las imágenes de miare aquí está el vídeo una vez más dalas queda en evidencia todos sabemos qué edad que se llevaban era dalas 20 y miare 16 así como naim 20 y harían 16 cuando naim le dijo a dalas que quería con ella ahora que estoy soltero se me antoja tu hermanita recordemos que mi hermana por cierto es menor de edad ven ven como nuevamente resalta lo de que es menor de edad pero luego está de hipócrita luego está de mentiroso diciéndole a nauter play no en su respuesta de que hay que estoy hablando yo de consentimiento y entonces porque mencionas a cada rato lo de menor de edad si está en la edad de poder consentir mejor dicho no es ilegal bueno ya aquí lo están escuchando y no estoy que digo que debería meterse alguien de veintitanto o de veinte con una de 16 solamente estoy aplicando la misma lógica de dalas no si así se puso con su hermana diciendo que es menor entonces aplica tu misma lógica y eso fue lo que se le resaltó con el vídeo de narote fiel no que yo hablaba del consentimiento que no es lo mismo sí claro por eso es que muchas veces resalta de que era menor entonces para que menciona de que es menor si eso no va a cuento si es con consentimiento sin consentimiento pero bueno tal vez decía que la foto estaba editada el vídeo es aún peor tranquilo de la sol es un meme que seas un a santa cunas él dice que hay enfermos hijos de la gran pu que recortan y editan la conveniencia recortan y editan la conveniencia pero no está editado o sea la foto es así luego ponen el vídeo y prosigue así que no niego no lo que en el directo puedan verse en estos planos no y que se le vean como quien dice pues esté con más años puede ser así que esto no se ve bien pero bien chavala pero bueno lo conviene parece una nena de 13 pero cabrón si parece su hermano mayor quería estar con ella y ya saben que no leímos leímos lo que decía y también le hemos escuchado que le gustaba muchísimo y se la quería ya saben que no a mí esto me encanta porque demuestra es que el tipo y bueno ella también no ella también que claro no es lo mismo mayor de edad con una menor ya hay ley de consentimientos en fin ya es otro cantar ahí porque demuestra es que el tipo este se proyecta demasiado en los demás él es el único que ha tirado mierda con cosas manipuladas o recortadas toda la mierda que hay de él ni siquiera requiere un corte se ve lo basura que es sin manipular ni una coma inaceptable que un adulto como dallas haya salido con una menor de edad y sobre todo teniendo en cuenta que hay clips donde dice que ella estaba muy buena etcétera como podía parecerle atractiva una menor asqueroso a recalcar que edad las tenía y sus 20 no sus 20 y ustedes conocerán bastantes casos de chicos de 20 estando con una de no sé 17 18 ya de 16 supongo que también habrán casos por supuesto en este mundo hay de todo no y habrá gente que le parecerá bien habrá gente que le parecerá malo habrá gente que les llegue al chompieras no de hecho si nos vamos a poner así también se tendría que criticar a los padres de mi área y qué cosa que yo también les dije es un tanto curioso raro de que sus padres hayan autorizado de que mi área se fuera con dallas a vivir no aunque dallas dice en su vídeo de que estaba muy cerca a sus padres que puede podía irse cuando quería y todo eso lo cual no quita que había convivencia pero con libertad no pero bueno según lo que recuerdo que dijo que pequeña en gapamis justifiquen agerdadas no parece 17 ni lejos y es turbio parece que tenga 12 es mi opinión tampoco parece 12 es que depende también depende también la persona la chica el organismo porque hay chavalas ustedes saben de que tienen por ejemplo no sé 16 y 17 y se ven más desarrolladas o más como voy a ponerlos aquí sea como que lucen como que tienen más edad ojo con esto lo estoy justificando pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo hay chicas que lucen más jóvenes que otras a pesar que tengan la misma edad porque no todos tienen el mismo metabolismo el mismo organismo y no estoy con eso con esto diciendo de que deberías estar con una menor por supuesto que no de hecho ya en varios de mis vídeos y les he dicho que yo en absoluto prefiero una chica de 20 pico para arriba uno para evitarme problemas otro que no me gustan las chavalas así así de este jóvenes y jóvenes uno no tengo nada que platicar nada con ellas otro no me gusta que estén así para nada en absoluto ya para que quede claro pero ya le he dicho en otros vídeos entonces una severa discusión con eso este tipo no puede decir la verdad por una vez en la vida dios de la review bueno entonces digamos que mucha gente ha saltado no por estas explicaciones que dio a las si le damos aquí obviamente mucha gente no va a estar apoyando porque dalas va a estar ocultando comentarios aquí está el dearon que por el simple había una persona sean capaces de intentar dar a entender algo horrible con mentiras me deja claro que las malas personas son otras oye que el chico de este que se dedica creo que este hace entrevistas en tiktok no no lea no lea salpicado tanto como a frank cuesta no porque como está el tiktok capaz y bueno porque frank cuesta tiene otro tipo de reputación pero bueno ya me dirán ustedes qué qué es lo que piensan en la cajita de comentarios